Hola, buenas noches. Esta es tuve en el canal de Cintia. Hoy vamos a hablar de la arena civil. El 17 y 18 de julio, el momento de ser 36, el fusil de la arena civil. Los jugadores que tuvieron mejor la arma, los más de la granada y la granada y la granada de la cita. Por el cuarto de esta, el mundo en el mundo en mi casa, en la vida. Y me dijeron como la luz, en el año 1989. Las causas fueron la parte militar de la izquierda y la ciudadanía militar de la comunidad. Las consecuencias fueron la muerte y el desigual de una parte de la población, el poder del país y la desigualdad de la comunidad. Gran vuelo general, el consenso de todas las palabras y el desigualdad. Y el cielo de los grandes y el desigualdad. Y el tanto de la desigualdad. En Durantismo, la época en la que el tanto gobernó. Durante el Durantismo, hubo la etapa, la autocracia, y el desigualdad. La autocracia caracterizada por la estrategia, la estrategia de las monedas. Y el desigualdad. 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 Y el desigualdad.